Todos gozando vamos a bailar Todos gozando vamos a bailar Porque este ritmo se lo quiero dar Esta chica que traigo a mi lado Toda la noche vamos a gozar Ella se mueve con muchas ganas de bailar Y yo la acompaño porque también quiero bailar Vente chiquita vamos a gozar Ya toda la gente se puso pa' bailar Vente chiquita vamos a gozar Ya toda la gente se puso pa' bailar Todos gozando vamos a bailar Porque este ritmo se lo quiero dar Esta chica que traigo a mi lado Toda la noche vamos a gozar Todos gozando vamos a bailar Porque este ritmo se lo quiero dar Esta chica que traigo a mi lado Toda la noche vamos a gozar Ella se mueve con muchas ganas de bailar Y yo la acompaño porque también quiero bailar Vente chiquita vamos a gozar Ya toda la gente se puso pa' bailar Vente chiquita vamos a gozar Ya toda la gente se puso pa' bailar Si se puso pa' bailar No HERO chakra Todos gozando vamos a bailar, porque en este ritmo se oye todo dar Esta chica que reino a mi lado, toda la noche vamos a gozar Ella se mueve con muchas ganas de bailar Y yo la acompaño porque también quiero bailar Vente chiquitita vamos a gozar, ya toda la gente se puso a bailar Vente chiquitita vamos a gozar, ya toda la gente se puso a bailar